Música 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 Canción médica que la saben no La canción es una canción que escribí a los 17 años y en ese momento ya estaba prohibida en una lista como subversivo. Yo no sabía lo que quería decir subversivo a los 17 años, pero bueno, en esa canción se me ocurrió escribir así este tema, sobre la libertad, así inventando una especie de fauna para que no la prohibieran la canción. Bueno, no la prohibieron el tiempo, porque la canción se transformó en un éxito así muy grande, de la venta de discos y todo eso, pero igual es que me dio un requisito a tratarlo con la recomendación. Vamos a hacer una canción de esa misma época, paso menos, que tiene que ver con el primer álbum del grupo de adolescencia, que es un tema también que hice a esos dos 16, que es cuando la voy a dedicarse a crear una canción a mi vieja. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Padre, escúchame, quiero decirte algo que quizás no comprendieras. Y tú andas robando mi pato, si por la confianza viene a cuantos. ¡Eh, madre! Unida a tu valer. ¡Eh, madre! Unida a tu valer. Y en cualquier momento, no sobras ni a tu corazón. No importa, no importa cuándo, si hay lugar que no haya ayudado. ¡Eh, madre! Unida a tu valer. 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 pero no es la cara y yo andaba en el ritmo y sacó el caldo y esa pierna cuando era para ti y ella con mi padre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!